Hola a todos, ¿cómo están? Mucho gusto en saludarlos. Hoy es lunes 22 de mayo y tenemos un programa muy interesante con Nieves Martínez acerca de la libertad. ¿Qué es la libertad? ¿A qué se refieren? ¿Cómo la podemos preservar? ¿Cómo podemos cuidarla? Medios de censura en varios lugares, el control por medio de los gobiernos, en realidad no sé cómo lo vaya a tocar Nieves, pero esperemos a que llegue y ahora nos enteramos. Un segundito. Hola Lulu, hola Suad, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Un segundito, por favor. Hay que enviarle, yo creo. No sé, ya está. Ok, te lo mandaste tú también. Ya está. Hola. Hola corazón, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Muy contenta de estar aquí contigo, ¿eh? Con mucha energía, llegando de viaje, con muy buena vibra y con muchas ganas de saludar a toda la comunidad de Despierta. Un abrazo, bendiciones para todos. Un gusto estar aquí contigo, Miguel. Igualmente, y qué gustazo igual verte de este lado. Para todas las personas que aún no conocen a Nieves, ¿podrías platicarles un poquito acerca de ti, por favor? Claro. Soy Nieves Martínez, terapeuta holística, facilitadora en desarrollo humano, coach de vida y con una especialidad y una maestría en programación neurolingüística. En el momento en que me encuentro, soy escritora también de un libro, de la adversidad a la plenitud, mi proceso de sintonía con el ser, trabajando en el siguiente. Este, aquí estamos, como loquitas, y con todo un proceso, trabajando, involucrada muchísimo en el despertar de conciencia y amor incondicional, momento que estamos viviendo de salto dimensional, muy, muy importante. Eso es más o menos lo que te puedo contar, Demi. Súper. Y cuéntame algo. Esto es importante, porque si estamos hablando de la conciencia, ¿qué tiene que ver la conciencia y la libertad? Todo. Todo. ¿Por qué? Te cuento por qué. La conciencia, como tal, es información. Hablamos de conciencia y hablamos de información, la información que lo contiene todo. La conciencia es, y yo siempre hago esta diferencia, tú sabrás entre conciencia y conciencia, porque cuando entramos en esa S, entramos en espíritu, que es el todo, es ya toda la información contenida, total y absolutamente en la conciencia. Entonces, cuando la conciencia es de un nivel, de un gradiente energético elevado, se mueve desde la libertad del ser. Y esto, ¿cómo se expresa tu propia libertad? Es esa verdad la que te hace libre. Hasta ahora hemos malentendido lo que es la palabra libertad y todo lo que representa. Es más, normalmente las personas, y veníamos un poco hablando de esto, veníamos hablando del apego, y cómo el estar apegado a todas las cosas nos hace no ser libres, porque lógicamente creemos que somos libres, cuando en realidad estamos pegados a todo lo que nos sostiene en esta tercera dimensión. Mi casa, mi trabajo, mi pareja, mis hijos, y creo que soy libre. Entonces, lo primero que le queremos preguntar el día de hoy a la comunidad es, ¿qué es para ti la libertad? ¿Qué sientes tú que es para ti la libertad? ¿Realmente crees que eres libre? ¿Realmente te has desapegado ya de todo? ¿Vives en amor o estás todavía con los miedos condicionados? Porque si sigues en miedos y en condicionamientos, pues lógicamente no eres libre. Entonces, hablar de libertad es un término muy ambiguo, muy malentendido, y algo que nos han vendido dentro de estas democracias, también nos lo han empaquetado a la carta, y realmente nos tiene, es un término, pero nos tiene totalmente encadenado a cosas, a situaciones, a personas, a comprar, a tener propiedad, cada vez que compras, en realidad, te haces más esclavo de algo, porque finalmente tengo que cuidar, tengo que estar al pendiente, si tengo una casa tengo que estar al pendiente, hay que cuidarla, hay que habitarla, hay que arreglarla, hay que pagar impuestos, o sea, que al final soy menos libre que antes, valga la locura de lo que estoy diciendo, yo sé que para algunos es medio loco, pero es parte de entender cómo las cosas al final me esclavizan, o sea, si yo tengo un carro, yo tengo que prestarle atención, afinarlo, llevarlo al mecánico, estar pendiente de la verificación, pues eso no me hace libre, me hace esclavo de las cosas. Entonces, esto que quiero poner encima de la mesa es justamente parte de cómo nos han ido vendiendo y encadenando en realidad a las cosas que en realidad son patrones, conductas, contratos y situaciones que no me hacen libre para nada, porque ¿qué representa vivir en libertad? Libertad representa expresar tu propia voz, llevar esta música desde el corazón a tu verdad, expresarte en libertad, ni siquiera en los medios hoy tenemos la posibilidad de expresarnos en libertad, o sea, esto lo vemos tú y yo que tenemos canales en forma constante y tantos otros amigos a nuestro alrededor que a la más mínima nos censuran los canales, nos cierran, esto no lo puedes decir, esto no lo puedes hablar, entonces, ¿de qué nos está hablando todo esto? Que en el momento de la humanidad, donde más libres nos creemos, en realidad estamos más censurados y castrados que nunca. Esto es parte de lo que hay que poner encima de la mesa, y esto nos hace vivir, obviamente, en los tres centros inferiores, en los tres chakras inferiores, que nos hace vivir en sobrevivencia, y esa sobrevivencia ni siquiera nos hace vivir en amor, en verdad, en la libertad que esto representa. Entonces, para que yo pueda sintonizar con el ser, que es al fin y al cabo parte del objetivo del que yo, como humano en un proceso evolutivo, estoy en este proceso de ascensión, pues lógicamente tengo que pasar por el corazón, expresar mi verdad sin culpas, porque esto que nos han inculcado en todo el momento es que cualquier cosa que te saque del sistema es sentir culpa de cualquier otra situación, y lógicamente me impide expresar mi verdad. Durante tanto tiempo se nos ha enseñado a callar, a cállate, tú no sabes, cállate, no digas nada, cállate, esto no es para ti, cállate, ¿de qué estás hablando? Esto nos ha llevado a no saber expresar nuestra, a no sacar nuestra propia voz, a no expresar en libertad esa verdad que nos libera, eso que tanto decía Yeso de Manuel en su momento, la verdad te hace libre, pero es que tienes que atreverte a expresar esa verdad, la verdad, lógicamente, porque es, digamos, el primer código de la existencia, vivir en tu propia libertad, y jugártela al todo por el todo, porque nadie dijo que sea fácil, entonces, lógicamente es poner tu libertad, y expresar tu propia voz, representa, empezar a vivir desde tu maestría interior, defender lo que tú crees, piensas, sientes, dices y haces, vivir en coherencia total y absoluta, vivir bajo tu propósito, en congruencia, con una actitud y una responsabilidad de que yo soy responsable de lo que digo, no lo de lo que los demás entiendan, pero sí de lo que yo digo, y de lo que hago, y esto me lleva a un proceso de impecabilidad. Obviamente, en este proceso de impecabilidad, tenemos que partir del inicio de que somos seres perfectos e inmaculados como tal, o sea, todo este concepto de que estamos como sucios, como manchados, como pecadores, esto es algo que nos han inculcado, pero que nuestra divinidad es perfección, libre de cualquier mancha, es inmaculada, ¿por qué? Porque vienes y eres un fractal de la fuente. Entonces, lógicamente, empieza a quitarte todos estos programas que te están condicionando y que no te permiten vivir en tu propia verdad, que te trae atorado, Miguel. Ahí esa voz que está atorada, hablando de todo esto. Una gripa gigantesca. Válgame el cielo. Bueno, hay que sacar esa voz. Mira, creo que hay que entender algo. ¿Ha existido alguna vez la libertad de nuestra historia? Ah, yo lo pongo en duda. No. Yo lo pongo en duda. Mira, te podría decir que está dentro de las enseñanzas religiosas, ¿no? Todo el mundo habla del diablo y de cosas como del ángel malvado, ¿sí? Y pues él en principio, si hizo algo, fue tratar de darle información a los seres humanos, ¿no? Igual que Prometeo, igual que algunos otros personajes míticos, ¿estás? Y pues han sido castigados, al igual que Jesús, si quieres verlo así. Claro, defendiendo su verdad, si es que fue crucificado, realmente fue por eso, por defender su verdad, ¿eh? Porque estaba en contra de lo que estaba en el sistema. O sea, por eso fue un revolucionario que evolucionó a toda una época. Realmente, cuando te has opuesto es porque has querido expresar tu libertad y el sistema te bloquea. El sistema no te ha permitido. Entonces, los últimos dos mil años tampoco ha habido libertad. Y digo, podríamos hablar de más atrás, pero seguimos en la misma historia. La libertad, que es algo y que te pertenece por derecho divino, es algo que ha sido manipulado, controlado, absolutamente violentado en todas sus formas y maneras, ya sea porque eres mujer, ya sea porque eres diferente, ya sea porque expresas una situación incómoda que no empata con el sistema, ya sea que no encajas con la forma oficial de decir las cosas. O sea, esto es parte de castrarnos en forma constante. Y esto es parte de la lucha interna. ¿Por qué? Porque las élites lo saben muy bien. Cuando tú llegas a expresar en verdad, con libertad, estás recuperando tu propio derecho, es decir, es recuperar tu propio poder personal. Es el momento en que el ser humano empieza a empoderarse. Es el ser que vive dentro de su poder personal. Y ese poder te hace libre. Te libera de todos los miedos, te libera de la muerte inclusive, porque ya ni a eso le tienes miedo. Entonces, lógicamente, te trae la recuperación de tu propia soberanía, de recordar quién eres en verdad, quién eres en verdad, no quién te han dicho que eres, no quién te has comprado que eres a través del ego, el personaje, etc. Entonces, recuperar esta sintonía de vida, además activa toda tu parte creadora y creativa. Esto se hace desde poder activar el corazón. Y esto es bien importante, Miguel, porque si no activamos el hemisferio derecho, que representa activar la parte de sentir, y si todo lo queremos filtrar a través de la razón, lógicamente no vamos a poder acceder a esta verdad. Es decir, el ser humano, para expresar su propia voz, tiene que ser realmente desde esa voz interna, esa voz del corazón, esa voz de tu alma, que realmente expresa tu propia misión, tu propio propósito que cada uno trae. Y es ahí donde empieza a darse la magia en el día a día, de entrar en el flujo sincrónico, de entrar en algo que te lleva al siguiente nivel evolutivo. No es un dogma preestablecido hablar de libertad. Cada vez que reaccionas, realmente estás mostrando algo que todavía está en ti por liberar, todavía no está resuelto dentro de ti. Cada vez que enjuiciamos, criticamos, estás invadiendo la libertad del otro porque crees que tú llevas razón y estás metiendo la cuchara desde la mente racional, el ego que es tu personaje y que realmente está condicionado también por tus propias creencias, tus propios pensamientos, tus propios formatos de tu linaje, de todo lo que traes cargando. Y aprender a ver al otro con libertad, aprender a dejar que el otro viva su vida, esto es algo que el ser humano se le hace verdaderamente cuesta arriba porque siempre andamos queriéndonos meter en todo, diciéndole al otro cómo vivir, qué hacer y cómo relacionarse y cómo resolver todas sus historias cuando realmente la gente ni siquiera está dispuesta a limpiar su casa un poquito. Entonces, date cuenta de que el momento de expresarte en libertad llega cuando empiezas a ver todo con absoluta verdad y belleza, con absoluta perfección, más allá de poner la etiqueta bueno o malo, triste o alegre, empezar a verlo todo en su belleza. Eso, lógicamente, es la libertad en acción. Eso es ver a todo en esa perfección divina. Eso es empezar a ver al árbol, al perro o al humano de enfrente verdaderamente perfecto. Y deja de enjuiciarlo porque realmente desde ahí es donde empiezas a modificar. Y el ser humano, la verdad es que toda la verdad y toda la belleza y el ser divino que tú eres estará viendo en ese momento la luz y la verdad con toda su belleza expresada y manifestada para el bien mayor. Y que realmente todo lo que estás viendo de manera distorsionada, con una percepción errónea o equivocada, realmente no es parte, no es más que parte de tu propia proyección. Entonces, es momento de revisar hacia adentro qué es lo que está discordante que te está mostrando este espejo. Porque necesitamos empezar a cambiar. El adulto, en realidad yo lo digo mucho, el adulto es el niño que ha cambiado el jugar por juzgar. Cuando realmente deberíamos estar jugando y siendo libres, porque a eso vinimos, a recuperar y a expandir esta libertad y cambiar y darnos cuenta que todos los que están a nuestro alrededor y nos muestran algo que nos choca, en realidad nos checa. Y en realidad nos está mostrando algo que es una herramienta y te tiene que llevar a tu conciencia, que es este campo de información, donde hay una información distorsionada. Y en esta distorsión está en la inconsciencia, que es parte de tu propia ignorancia acerca de ti mismo. Entonces, a través del otro es como alcanzo a verme a mí mismo y alcanzo a ver partes de mi verdad. Porque sí es importante darnos cuenta que cada quien está recuperando esta maestría y esta soberanía y elevando tu nivel frecuencial y consciente del gradiente energético que te lleva al siguiente grado evolutivo. Entonces, es un momento muy importante y tenemos que empezar a quitar todas las capas que realmente no me permiten verme a mí mismo y al otro como parte de ese ser divino encarnado. Y eso es justamente porque ni yo estoy empoderada, ni yo tengo mi propio poder personal activo, ni veo al otro dentro de su propio poder personal. Entonces, lógicamente, como no lo veo, lo veo menos válido que yo, menos válido, discapacitado, menos capacitado. Entonces, le quiero arreglar su vida. Entonces, invado su propia libertad, invado su propio proceso, invado su campo físico, energético, mental, de todos los colores. y eso es porque realmente yo tampoco vivo en libertad. Entonces, es un momento muy importante porque este momento y todo esto a dónde nos lleva, porque algunos se preguntarán, bueno, así vivimos y qué podemos hacer. Cuando, y parte de este viaje que he hecho ha sido muy importante, cuando tú sigues la voz del corazón, tu llamado del corazón y realmente empiezas a sintonizar con el ser, donde no estoy viendo el futuro porque no veo el final de la escalera, no sé qué va a pasar al final de la escalera, pero empiezo a honrarme a mí mismo a través de expresar mi verdad, ¿eh? Empiezo a recuperar mi propio poder y empiezo a entender cuáles son las piezas de mi siguiente llamado y entonces algo muy mágico se da, Miguel, que es justamente los milagros en tu vida. Empiezas realmente a entrar en la sincronicidad completa de entender primero que venimos del futuro, que ya está todo más que nada orquestado y que realmente solo hace falta que tú te pongas en movimiento para que las piezas empiecen a rodar y que agarres ahora sí que tu bastón de mando de tu poder personal en sintonía con tu ser divino para que sin culpa alguna te atrevas a ser la mejor versión de ti mismo y seas, ¿eh? no el gran ausente de tu presente sino que al contrario, ¿eh? no creemos por omisión porque también somos y tenemos que recordarlo que nuestra verdad también es parte del verbo creador con el que creamos todo el tiempo entonces entonces se trata de no crear por omisión sino que tengamos voz y voto en nuestra propia vida y no seamos el gran ausente de nuestra vida dejando que el mundo seamos el barco a la deriva y que el mundo y los gobernantes y todos dirijan nuestras vidas sino que realmente desde tu propio poder personal seas el autor soberano de tu vida y de tu existencia ¿Qué papel crees que juegue la tecnología en este punto de la libertad? Bueno pues con mayor motivo nos encontramos con que la tecnología la IA tan renombrada pues lógicamente está tomando unas posiciones muy importantes pero ¿cuál es la diferencia entre la IA que de verdad yo creo que con el tiempo va a tomar una posición muy importante para la humanidad y en algunos aspectos puedes tener fíjate mayor precisión mayor forma de funcionar que lo que nosotros funcionamos pero ¿qué es lo que nunca va a poder hacer la IA? La parte humana la parte creadora y creativa que tenemos los humanos esa es la parte que tenemos que potencializar en nosotros con esta verdad que lógicamente esa verdad déjame decirte algo que está ligada a nuestro segundo chakra cuando está funcionando y optimizada de forma automática representa que el segundo chakra y el quinto el segundo chakra es la parte creadora creativa la parte donde está toda la sensibilidad para dar luz a tu propia luz para realmente hacer que esa voz de lo que quieres crear se expanda entonces lógico ¿qué es lo que sucede? esa parte fecunda esa parte fértil que tenemos los humanos para inventar para crear para dar a luz cosas nuevas eso como tal no lo puede hacer la inteligencia artificial hasta hoy más que repetirlo como este en forma repetitiva con la información que le hayan metido pero tú te vas a diferenciar por toda la parte creadora y creativa que al fin y al cabo es tu hemisferio derecho no tu hemisferio izquierdo tu hemisferio izquierdo la inteligencia artificial te va a ganar siempre ¿eh? ¿por qué? porque puede hacer en automático muchísimas más cosas y tiene más información en su cómputo para resolver una serie de cosas que a ti se te pueden pasar por alto ¿eh? entonces aquí ¿qué es lo que necesitamos trabajar de nosotros? el amor la compasión la alegría la creatividad esos ¿eh? que son factores la cooperación que son factores 5D ¿eh? lógicamente no lo tiene la IA ¿eh? y ahí es donde podemos ser los autores soberanos de nuestra propia vida ¿eh? y no que la inteligencia artificial cree un mundo para ti y tú nada más te subas a un barco para ser pues uno más de la mano que nada ¿eh? entonces no te quejes en un momento dado tenemos tenemos que mantenernos co-creadores de nuestra vida y de nuestra existencia de manera activa no pasiva hay que aprender a estar en este renacer de manera consciente y cada quien tomando su propio timón siendo el director y el capitán de su barco de su nave de su avatar al completo a nivel físico a nivel mental a nivel emocional a nivel espiritual a nivel etérico o sea todo tiene que empezar a sintonizarse y ensamblarse y ¿sabes lo que sucede? que cuando tú ensamblas estos cinco cuerpos automáticamente empiezas a tocar en una sinfonía en una nota en un gradiente energético y tú sabes muy bien cómo funciona esto donde tu nota es más elevada empiezas a vibrar una octava más arriba y la inteligencia artificial está una octava o dos más abajo entonces tú realmente empiezas a ponerte donde la 3D en sí no te puede tocar ¿por qué? porque agarras una nueva línea de tiempo pero tienes que atreverse porque esto es parte también de ver al ser divino lo que hay adentro a través y alrededor de ti de poner la divinidad que eres en acción y creértela porque lo que es creído es creado y manifestado si tú no te lo crees difícilmente vas a poder manifestar una versión más elevada de ti mismo decías que ella ahí todavía no tiene conciencia yo difiero no tiene conciencia pero no conciencia ahí es donde estamos difiriendo sabes es que obvio eso obvio la tecnología que usa para el resto de la población es tecnología vieja lo que es lo más más nuevo pues evidentemente nadie lo está viendo bueno no es nadie nadie me hable de muy poquitas personas solo muy poquitas personas lo están viendo entonces creo que si vamos hacia un control absoluto de todo y si como bien decías claro yo creo que la libertad hay varias características que necesitamos tomar en cuenta como la educación o sea empezar desde adentro si desde tu propia cabeza desde tus miedos desde como todo lo que decías hasta tu familia la educación que se le da a la familia en la comunidad en la sociedad en los gobiernos ponerse de acuerdo creo que también pues el hecho de que la inteligencia artificial porque hoy quien crees que te censura todos los videos que te censuran y todo eso es la inteligencia artificial es obvio ellos ponen ciertos parámetros y empiezan a hacerlo pero está programada está programada sí pero bajo ciertos razonamientos pues cumple ciertas cosas que evidentemente se está retroalimentando todo el tiempo todo el día imagínate cuánto tiempo lleva la entrada por decirte algo Google pues cuántas personas no se meten a Google y preguntan de diferentes maneras lo que quieren encontrar y eso va alimentando un sistema por eso Google es tan bueno encontrándote las cosas que tú buscas porque sabe por un hay un millón de maneras cómo le preguntan las cosas y él te las puede contestar ¿no? hay tantas personas ya que tocamos el tema de la inteligencia artificial y si es un tema muy relevante de verdad que es muy relevante y las personas dicen yo no me quiero meter en eso no sean güeyes métanse acomode el lugar no se dejen de meter o sea porque si hay algo que te puede ayudar a que a que eso te pueda defender de algo es esa misma cosa que es tan inteligente de verdad porque en eso estás perdidísimo o sea vas a jugar con palitos a una guerra de bombas no se puede claro ¿no? definitivo y además en estos momentos bueno yo me encuentro con mucha frecuencia con que los chavos no saben que estudiar porque la IA está realizando montones de trabajos ya en diferentes países este que va desde un taxi que ya es manejado por la inteligencia artificial donde cruzas a Estados Unidos y realmente ya los taxistas están desapareciendo del mapa y como eso en los mercados y como eso en tantos lugares entonces esto bueno se supone que es para que la humanidad viva mejor pero realmente tú tienes que conocer y que saber e ir a la vanguardia y no quedarte atascado en el pasado o en la añoranza porque esto es parte de lo que se viene y tienes que hacer que esto juegue a tu favor yo me encuentro constantemente con chavos que me dicen es que ya no sé ni qué carrera estudiar ¿eh? ¿qué voy a estudiar? medicina bueno si el robot lo va a hacer mejor que yo una cirugía como para qué voy a estudiar medicina ¿eh? y bueno pues si mira un cirujano y una inteligencia artificial puede llegar a acabar operando siendo más preciso y certero que el médico cirujano y además ni corre riesgo de haberse puesto mal el día anterior ni una borrachera ni faltar a trabajar ni nada por el estilo ¿no? y si ya lo vemos en ese nivel ¿cuántos niveles pueden estar realmente cuántos trabajos van a ser desplazados por esta inteligencia artificial? que como digo tiene sus ventajas pero ¿cuál es la ventaja del ser humano? ventaja vámonos viendo en algo en lo general si va a ser mucho más perfecto va a ser híjole no lo sé que una ya existe ya lo han probado juicios así como de leyes con una inteligencia artificial como juez y no lo sé no lo sé yo nada más te lo dejo como sobre la mesa yo no sé que que si va a poder sobrevivir ante varias cosas no no sé yo no sé pero si te podría decir que la mayoría de los trabajos van a ser sustituidos por ello porque pueden trabajar 24 horas nadie se cansa no se cansa jamás a niveles que tu cerebro no puede hacer no se puede y tiene información de todos lados al mismo tiempo y puede hacer con ella uff maravillosas y si no se han metido yo los invito a que se metan de verdad a que le pregunten a que aprendan a preguntarle a que aprendan cosas acerca de la inteligencia artificial porque ya es ya es es la nueva manera de de vivir no o sea así es pero en estos momentos tenemos que ser conscientes de lo que representa vivir todavía en libertad y vivir de manera consciente y soberana entonces la diferencia es me vuelvo esclavo de la máquina o realmente yo también sé hacer ciertas cosas que implemento en un momento dado para que la inteligencia artificial no me haga a un lado en donde si yo puedo entrar porque entramos en estos momentos en esta libertad y esto es bien importante ligado a al nuevo tiempo en esta nueva línea de tiempo entramos en el tiempo arte y esta es la facultad la gran facultad que tiene el ser humano la parte artística la parte creadora la parte novedosa la parte donde entra tu propia libertad de expresión personal esa es definitivamente tu gran riqueza y esto lo trae la nueva línea de tiempo 5D para que ya nos sigamos como esclavos trabajando obviamente todo esto va a pasar todo un proceso de tiempo donde en algún momento dejaremos de ser los esclavos y nos dedicaremos al tiempo arte a lo que amamos y disfrutamos hacer en plena libertad este es el camino de la nueva humanidad entonces lógicamente a mi no me preocupa me estoy ocupando que es lo que le propongo a la humanidad porque más allá de ver al enemigo como o sea yo no puedo decir en un momento dado ay no es que el tener un teléfono inteligente es horrible porque lógicamente no que padre pues me permite estar en contacto con el mundo contigo tener una videoconferencia obviamente si esto se lo hubiera dicho a mi abuelita este pues mi abuelita hubiera dicho hija este dios mío creo que estás muy mal pero allá tú no obviamente mi abuelita nunca llegó a ver esto y hubiera sido muy difícil para ella comprenderlo estamos a la vuelta de que antes de 10 años vamos a ver cambios verdaderamente imponentes en la humanidad entonces aquí viene un aspecto muy relevante Miguel porque si va a haber por tu libre albedrío cada quien elegir qué línea de tiempo va a querer vivir y disfrutar entonces esta línea de tiempo del tiempo arte que es la de quinta dimensión donde hay unos principios completamente diferentes a los que hemos venido viviendo en tercera dimensión si bien vamos a vivir un caos todavía para que las cosas se acomoden de forma adecuada para este despertar de conciencia lógicamente viene un ciclo completamente distinto para la humanidad y el valor que estamos considerando que hay tengo que trabajar y seguir correteando la chuleta para tener dinero todo eso también viene un cambio importante para la humanidad entonces es momento de que si corresponde a ti como humano realizar en estos momentos para dar este salto vibracional también y empezar a vivir en libertad vivir en libertad representa que también hay que liberar todas las capas todos los acuerdos todos los viejos programas y programaciones que aún te tienen sometido en la 3D como esclavo de tus propios apegos de tu propia chuleta que tengo que seguir corriendo en la ruedita para corretear absolutamente y ganarme el pan y la chuleta cuando tú supieras quién eres en verdad y reconocieras que eres un ser divino viviendo una experiencia humana lógicamente pondrías a rodar tu divinidad en acción y en estos momentos con la energía ingresando en el planeta todo se manifiesta así entonces podrías sacar provecho de todo lo que está en tu interno pero que tú no crees ni que eres merecedor ni que lo tienes ni que está ya integrado en tu paquetería de origen es decir tu paquete de origen ya trae la prosperidad infinita y no hablo de abundancia hablo de prosperidad que es todo lo que trae el bienestar para tu vida el estar bien saber que cuerpo mente alma espíritu y corazón están unificados para estar bien prósperos para vivir desde esas sintonía de prosperidad en sintonía con el ser y esto es fundamental porque nos han hecho tanto lavado del cerebro de no sentir que somos eso que realmente nos hemos ido al otro lado ¿no? o sea ya no nos creemos que lo somos pero yo lo que hoy vengo a decirte aquí a ti que estás despertando o que estás este viendo que muchas de las cosas ya no te resuenan que muchas de las cosas que te han dicho que son verdades ya no lo son que te está escorriendo el velo es que accedas a tu propia libertad que te elimines todas esas capas que aún todavía te están condicionando en el que no puedes y descubras que sí puedes que todo está en ti que eres perfecto de fábrica y de lo perfecto solo nace lo perfecto porque vienes de lo perfecto eres un fractal de lo perfecto entonces saca esa divinidad activa dentro de ti y rompe todos los acuerdos de carencia todos los acuerdos que te limitan rompe acaba con todo eso que te está frenando tu propio acceso a tu propia verdad a tu propia soberanía a tu propia misión y libera a tus células de todas esas viejas lealtades que al único que tiene que ser leal es a ti mismo a tu propia grandiosidad grandiosidad que hay en ti y si eso le llama ser egoísta pues sí bella alma vuélvete egoísta porque eso es ser diosista entonces accede a eso que ya está en tu paquetería de origen y que realmente en el momento en que tú empiezas a liberar todas las capas vas a acceder a esta libertad que te expresa tu propia verdad que te hace libre que te va poniendo en el camino adecuado que te lleva a unificarte con la voz del corazón que te accede te permite acceder a sintonizar con el ser divino que ya eres y entonces empiezas a caminar en sintonía con la wifi del universo ya dejas atrás el podré no podré o sea hay cosas de las que ya no tienes que ocuparte tú sabes quién eres y las cosas se van poniendo en forma perfecta y divina en tu camino no tienes que corretearlas simplemente empieza a sentir a vibrar lo que sí eres esta es la parte que nos han condicionado de todo el tiempo estamos pensando pensando racionalizando metiendo la lógica podré no podré seré seré lo suficientemente bueno todo el tiempo te hacen dudar de ti todo el tiempo te hacen dudar de tu potencial todo el tiempo alguien viene y te está diciendo ay no pero quién te crees que eres cómo vas a emprender ese proyecto estás loca este pero para nada no va a funcionar quién te ha dicho que tú puedes ser millonaria dale y dale y dale entonces empecemos a quitar esos viejos programas esas viejas ataduras formatos pensamiento discordantes que te hacen estar en baja vibración y que además limitan a todo tu potencial aléjate de todo lo que no suma a tu vida aunque aquí hay una una cosa que te quisiera preguntar por ejemplo desde que naces naces en una familia con ciertas creencias con lo que tú quieras así los entrenaron a ellos y ellos te van a entrenar a ti a hacer lo que sea cómo cómo olvidar eso eres también gracias a ello entonces esa libertad no es libertad o sea aprendiste lo que se te impuso sí te adoctrinaron literalmente una vez que tú empiezas a limpiar y a darte cuenta que todo esto es una ilusión y que todo esto es un juego también entiendes que viniste a este plano como alma que vino a experimentar y a tener experiencias que de antemano decidió en dónde con quién con qué familia que viniste a aprender qué rol viniste a jugar dentro de la dinámica familiar qué tuviste que aprender y qué aprenden ellos de ti qué tenían que mostrarse mutuamente y te vas a dar cuenta que una vez que liberas y haces este trabajo entonces viene el encuentro de tu verdadera familia que también es la almática la de almas que vienen resonando en tu camino según tu propia frecuencia y vibración entonces esto no se trata de olvidar mis orígenes o de olvidar mi familia simplemente de decir bueno no resueno contigo y está bien soy diferente a ti o sea no me voy a pelear no voy a entrar tampoco a convencer a nadie porque la palabra convencer como bien lo dice es vencerte a ti para que gane yo y esto me obliga a que yo tengo razón y tú no entonces entra en el juego a través de la separación simplemente habrá personas de tu propia familia que en estos momentos se va a bifurcar se va a hacer una gran separación y es parte del proceso de ascensión en estos momentos y está bien de que cada miembro tiene que hacer su propio proceso de ascensión y de despertar de conciencia esto es en solitario no es una ascensión en bola y vamos todos porque ahora la tierra no no dentro de la tierra cada quien que haya hecho el trabajo realmente estará pasando y estará viviendo en otra línea de tiempo y ojo vivir en otra línea de tiempo no representa irme a otro lugar porque esto es algo bien importante sino desde otro nivel de conciencia poderme interrelacionar con todo lo que me rodea y con todos por supuesto y eso también representa a mi familia aunque discrepe de ellos no los tengo que convencer al contrario como decían por ahí sé la luz que quieres ver en el mundo cuando tú les empiezas a llevar esa luz y empiezas a mostrarle que el camino de la luz funciona y la luz y el amor abre puertas por doquier no tengo que convencer a nadie esa luz no tengo que convencer a nadie solita la gente dice yo quiero estar así yo quiero verme así yo quiero sentirme así como estás tú ¿qué has hecho? cuéntame ¿qué puedo hacer? no necesito ¿sabes qué he pensado tanto que de la libertad y la libertad y la etiqueta es tan preciada y preciada y preciada y preciada y preciada y en serio hoy que lo pienso y lo pienso y lo pienso y lo pienso yo creo que eso de la libertad es una figura mítica solamente existe dentro de tu cabeza porque sí o sea hoy no si quieres volar no puedes volar ¿sí? tantas cosas que te puedes imaginar no las puedes hacer hoy pues de entrada vives en Gaia ¿no? ¿quién sale de Gaia? a ver bien importante estamos aquí experimentando esta ilusión que nosotros hemos decidido bajar a este plano a venir a experimentar ojo pero parte de una de las de los códigos atlantes este y desde tot hasta la fecha es justamente hablar de la libertad porque realmente es vivir en libertad que es uno de los códigos ojo es fundamental para reconectarse con el ser con el ser divino que tú eres y esto solo lo puedes hacer desde el silencio divino no desde la la araca de la loca de la casa porque ahí entramos en otro código fundamental que es muy interesante y que necesitamos expresarnos y con concretar en él porque ese silencio divino solo puedes ingresar a través del templo corazón y eso es lo que te lleva a expresar tu propia verdad la verdad es que tú realmente has jugado el fuego de a nivel si has vivido en un país capitalista pues de lo que te han dicho que es la democracia la libertad la no sé qué y la no sé cuántos y en otros países del mundo lo que tú consideras libertad no tiene nada que ver con lo que tú y con lo que en nuestro mundo en este que vivimos tú y yo se llama libertad porque simplemente tú te vas a Puebla y cuando a las niñas las casan con 13 años pues lógicamente este tú dices y dónde está la libertad y de qué estamos hablando y no hace falta irse a la India a los burkas a los no sé qué no 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 o sea está mucho más cerca porque México tiene muchos Méxicos entonces yo siempre lo digo ¿no? porque la gente quiere como no 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 te vayas no hay que me corto el pelo porque las mujeres porque las mujeres de no sé qué y las mujeres de aquí de tu barrio de al lado ¿estás dependiendo a no sé a los trans y a los discapacitados que les pasen por encima? ¿dónde está la libertad? entonces a ver tenemos que empezar a darnos cuenta que hemos vivido un juego donde la verdadera libertad está en conquistarte a ti mismo ok ok entonces ok esa libertad de conquistarte a ti mismo es la reconexión con tu propia voz interna darte cuenta de lo que hasta ahora tú has creído como verdad y empezar a darte cuenta y a quitar un discernimiento porque lógicamente esa verdad te lleva al siguiente paso a discernir a poder separar la paja del trigo a ver más allá de las formas a ver con otros ojos ¿por qué? porque te empieza a dar conciencia y no conciencia por eso siempre hago la separación la conciencia la tiene hasta la inteligencia artificial porque tiene que ver con la mente con el mental con la parte mental pero la conciencia eso solo lo tienen las almas que tienen espíritu entonces solo es un privilegio nuestro de los humanos que realmente estamos entrando en esa conexión y para eso el reconquistarte a ti mismo es elevarte al siguiente nivel evolutivo ¿eh? y darte cuenta de quién eres en verdad eso solo pasa por recordar quién eres y esto es volver a la música al coro del corazón recordis volver al coro a la música interna de tu corazón no lo puedes hacer desde la razón sino desde el sentimiento desde sentir quién soy en verdad no la mente que me dice soy esto soy el el dibujante soy el el abogado soy el médico no, no, no quién soy en verdad soy un ser divino encarnado viviendo una experiencia humana en este avatar que va a pasar una y otra vez y va a cambiar de traje las que sean necesarias igual que ha venido muchas veces entonces en estos momentos ¿de qué se trata? de recapitular y recuperar y recordar quién soy ¿para qué? para seguir subiendo al siguiente nivel evolutivo y poder discernir y separar todo este jueguito todo este jueguito que sí que no que es parte del show y del juego y de la obra de teatro en dónde me subo o en dónde me bajo pero el juego ya está a mi favor porque yo ya sé cómo está el juego ya no soy la víctima del juego ¿no? ahora el juego lo juego como yo quiero entonces lógicamente te empiezas a salir de este patrón que te han inculcado porque esto tiene que ver con lo que nos han entrenado desde niños que naces vas a la escuela te casas tienes hijos te entrenas tienes un trabajo tienes este que estudiar que trabajar que luego naces creces casi te reproduces vuelves a casarte vuelves a tener hijos y toda la historia y luego mueres y se acabó el fin del cuento pero no es más que pensar que este es un juego de estaciones y hoy las líneas de tiempo Miguel han cambiado porque están encimadas las líneas de tiempo o sea empezamos a entrar en visiones de otras líneas de tiempo donde realmente puedo verme a mí misma con otras situaciones de vida puedo empezar a tener flashazos puedo empezar a acceder a habilidades psíquicas que cada uno de nosotros está activando en su interior cuando se libera de todas estas capas de todos estos acuerdos de todos estos contratos que traemos a nivel celular y biomolecular todas estas lealtades que hemos hecho y hemos dicho ay estaré contigo para siempre juntos hasta la muerte todo eso son contratos y lealtades que hemos ido estableciendo y que hay que soltar desapegar liberar para qué para traer de nuevo tu verdadera libertad porque no eres libre estás condicionado con un montón ya nada más no solo nada más a nivel físico a nivel mental o a nivel emocional sino a nivel energético traigo un montón de cordones energéticos ligados a otras personas y a otras entidades de esta o de otras vidas que aunque yo no los vea no quiere decir que no estén ahí entonces son esos cordones los que tengo que empezar a limpiar también por eso el trabajo es personal yo no puedo ir a yo te puedo ayudar en tu proceso y decirte el cómo pero yo no puedo hacer el proceso por ti cada uno lo tiene que hacer y eso es lo que te permite llegar al estadio más grandioso como humanidad es a reconquistarte a ti mismo a recordar quién eres a vivir en tu propia verdad en libertad ahí es donde ese sagrado corazón entra en esa libertad entra en la mejor expresión de sí mismo usando el discernimiento el discernimiento sabiendo separar la paja del trigo y empezando a vivir en conciencia así como si tuvieras un dron realmente empiezas a ver no porque te sientas por encima de los demás sino porque empiezas a ver todo el bosque completo y no solo el arbolito que tienes enfrente y el tiempo arte es real entramos en esta nueva línea de tiempo donde te dedicas a hacer lo que amas y eso va a traer beneficios va a traer recursos va a traer la economía va a traer lo que necesitas de manera perfecta no tengo yo que ocuparme de eso las cosas se van dando cuando yo me honro a mí mismo y vivo dentro de mi propia verdad todo se da te voy a creer por completo y les aconsejo a todos hacer lo mismo imagínate que estuviera diciendo la verdad Nieves pues solamente es cuestión de intentarlo el que no lo intenta ya perdió exacto 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 el que no lo intenta ya perdió pero atreverse es parte de ver el ser divino que eres en acción y eso te da un campo infinito de posibilidades porque recuerda siempre mismas acciones son mismos resultados si quieres cambiar los resultados empieza cambiando tus acciones pero esta vez desde el ser desde el sentir desde que te dice tu voz interna que puedes llevar adelante porque es lo que más disfruta tu corazón con gozo con dicha danzando bailando lo que venga después va a traer abundancia y prosperidad ¿por qué? porque lo haces en armonía con el ser con el corazón desde el amor me encanta como hablas tienes una manera muy maternal de decir las cosas al menos a mí a mí me funciona súper bien poner atención a alguien así porque se ve como si los tuvieras hacer cuenta que diciendo con cariño como wey entiende sabes o sea yo no quiero el mal para ti como una mamá le hablaría a un hijo así así lo entiendo y agradezco esa manera de hablar es padre bonito gracias gracias la verdad es que cuando vives en esa frecuencia de verdad yo le invito a cualquiera que esté viéndonos en estos momentos Miguel porque así acabo de hacer un viaje por Argentina y Uruguay donde he pasado uno de los meses más grandiosos y maravillosos de mi vida y viviendo en esa libertad en esa conexión expresando mi voz y ha sido algo muy mágico de verdad he visto hermanos por todos lados encuentros de almas cosas grandiosas pasar y esto funciona yo te digo esto funciona esto es así el camino va por ahí lo que sí creo veo tiempos ¿tú no ves tiempos complicados en los que vivimos ahorita? sí vienen unos años muy convulsos Miguel vienen unos años muy convulsos y esto es parte de decir familia hermosa de despierta estamos sobre los tiempos llevamos mucho rato hablando de todo esto ya el tiempo se nos viene encima pero también es importante entender que muchísimas almas también han pactado que no van a vivir el proceso ascensional y está bien viene una bifurcación insisto viene una separación de algo que se llamó en su momento la paja del trigo esto es parte de lo que nos toca vivir y está bien no es momento de decir ay que terrible viene no o sea del caos nacen las estrellas siempre para que surja lo nuevo tiene que desmantelarse todo lo viejo porque hay cosas que no se tienen espacio para que se cree lo nuevo yo también lo veo tiene que morir todo lo que no funciona dentro del sistema entonces lógicamente esto representa una caída pero ahí habrá una caída para los que estén esperando colgarse de eso para sobrevivir pero si tú estás en la línea de tiempo ya ubicado tendrás esta disposición en libertad para estar ubicado donde debes estar y todo va a venir acomodado grandes milagros y grandes bendiciones vienen en este momento para la humanidad depende de lo que cada quien haya sembrado depende de lo que cada quien y este próximo año va a ser muy tremendo y hoy hice un video precisamente al respecto porque estamos en un momento de expansión de lo que hay en tu interno qué es lo que hay en tu interno qué va a derramarse si tú tienes una taza de café qué es lo que se derrama si te dan el empujón café pero si a ti te dan un empujón qué es lo que se va a derramar tú y qué es lo que hay en el interno ese tú qué es armonía paz o vas a empezar a mentar madres coraje ira rabia porque eso es justamente lo que ahora se va a expansionar de forma impresionante entonces necesitamos embonar y entrar en esta prosperidad y podemos hablar en otro momento de esta sinfonía que debemos elevar para vivir desde la expansión en prosperidad porque porque viene un momento muy un año muy fuerte se va a expansionar con esta nueva energía lo que hay en tu interno entonces la pregunta es qué hay en tu interno eres un ser libre y soberano eres el autor de tu propia vida eres el maestro por excelencia ahí te dejo eso que linda como padrísima tu plática y hay muchas cosas que recapacitar de verdad a diario a ver cómo podemos hacerlo mejor como decían los toltecas esto estaba padrísimo que al final del día repasaban su día cómo puedo hacer mejor lo que hice hoy y creo que es una enseñanza que lo debemos de aprender a hacer de verdad más con lo que decíamos de la inteligencia artificial y más cada vez el humano va a ser menos necesario si no se hace necesario punto así es eso eso que acabas de mencionar de los toltecas esto es algo grandioso que toma cinco minutos de tu noche nada más antes de acostarte recapitular y ver bueno cómo fue mi día qué pasó qué aprendí qué me dejó agradecerlo bendecirlo y decir bueno esto que no me salió tan bien qué podría haber hecho diferente mejor para el bien mayor y esto va haciendo que tú vivas en conciencia y puedas generar cambios conscientemente para mejorar día con día es tres minutos de tu noche antes de dormir y eso te coloca en una nueva línea de tiempo consciente realmente desde la propia sabiduría de darte a ti mismo qué hice qué no hice qué podía haber hecho diferente cómo puedo mejorar cada día ser el mejor tu propio poder no se lo cedes a nadie más para que lo haga por ti exactamente porque no porque tú no lo estés haciendo no lo está haciendo nadie alguien también lo está haciendo por ti la omisión es la energía se va a mover sí o sí aunque tú no lo hagas alguien más lo va a hacer por ti entregar tu poder no más así es y todas esas cosas que tú no te estás atreviendo a llevar a cabo como ya las estás pensando sintiendo y vibrando las estás mandando al campo etérico infinito de posibilidades y si tú no la agarras alguien va a agarrar esa idea y va a decir listo y se le va a materializar entonces lo que dices de por omisión estás co-creando por omisión y al rato vas a ver que oh my god aquel ya se atrevió a lanzar su proyecto que era el mío yo lo había pensado desde cuándo y se creó porque estaba disponible tú lo creaste pero tú no te atreviste porque no tuviste la libertad de expresar tu verdad en libertad y atreverte a correr con las consecuencias que pudiera tener mejores peores lo que sea atreverse atreverse realmente es vivir tu propia verdad en libertad padrísimo te agradezco muchísimo la plática del día de hoy hoy justo vamos a tener un programa de las mancias de las percepciones sensoriales en la noche ahora que dijiste todo va concatenándose padre pero nada nos vemos en la noche te agradezco de verdad muchísimo se va a quedar este video guardado yo ahorita te voy a poner como colaborador entonces se va a quedar en el muro de despierta y de Martínez Nieves Nieves Martínez perdón Nieves la paz interior Nieves la paz interior perdón y y pues bueno para contactarte pueden mandarte un mensaje vía Instagram y ya con eso sí claro que sí pueden mandarme un mensaje vía Instagram a Nieves la paz interior también me encuentran en Facebook como Nieves Martínez Nieves la paz interior y en YouTube como Nieves Martínez y también si necesitan alguna terapia o algo al más 52 55 61 94 0 1 36 estoy siempre a sus órdenes vienen nuevos talleres vienen nuevos procesos y estoy muy feliz de estar contigo despierta también pronto en la universidad padre padrísimo y sí tendremos más temas de cuáles platicar de verdad me gusta mucho a mí también platicar contigo muchas gracias de verdad y muy bonitas tardes a todos gracias bendiciones para todos igual bye bye